Hola amigos, bienvenidos a un episodio más del canal Freaky Doctor, un episodio muy especial porque es día 31 de diciembre y estoy en medio de una tempestad, de una gran nevada, como podéis ver. En este episodio, como no, os desearé feliz año y mis mejores deseos, y os hablaré de los proyectos del canal y al final podréis ver posiblemente mi mejor momento televisivo de todo el año. Bueno, menos mal que ha parado de nevar. Estamos al final del 2014, queda muy poquito, apenas unas horas. Nada, está agonizando y va a empezar el 2015. Para mí el 2014 ha sido muy especial porque estamos en mitad de la novena temporada del hormiguero, en plena vorágine, pensando, devanándonos los sesos, calentándome la cabeza todos los días, el cerebro en ebullición, pensando cositas que os gusten. Ay, se nota, ¿verdad? Está la cosa que arde. Y además de estar en la novena temporada del hormiguero, me he metido en otros proyectos como este canal de YouTube, que es un proyecto que están haciendo, que tengo 119 seguidores por ahora, de lo cual estoy muy orgulloso y muy agradecido. Y también otra cosita, una aplicación de la que ya os hablé en su momento, que se llama Freaky Facts. Por si acaso hay algún despistado o alguien que no la recuerda, os la voy a enseñar de nuevo. Tengo aquí mi móvil, vamos a darle, le damos aquí, y empieza a cargar Freaky Facts. Ya cargado. ¿Qué son los Freaky Facts? Pues son efemérides frikis. Por ejemplo, puedes saber en Freaky Facts que tal día como hoy, pero del año 1899, en la película El tiempo en sus manos, H. G. Wells usa por primera vez su máquina del tiempo. También puedes saber que día 31 de diciembre del año 37 nació Anthony Hopkins, en el año 43 nació Ben Kingsley, y en la película El corazón del ángel, pero en 1943, el día 31 de diciembre, Johnny Favourite sale del sanatorio. También, el 31 de diciembre de 1953, nace Jane Butler, que es Diana la de V, la que se comía a los lagartos. Y el actor Val Kilmer, que todos recordamos sobre todo por Willow. Y también os explicamos en Freaky Facts cómo poder tener tu propio Ewok. ¿Sí? Tu Ewok personal. No es tan difícil como parece. Solamente hace falta... Bueno, mejor lo veis en Freaky Facts. Además, es completamente gratis. De lo bueno lo mejor, de lo mejor lo superior. Pero, hablando de lo mejor, este año, en El Hormiguero, en algunas ocasiones, me habréis visto bailando y haciendo un poquito el tonto. Y ahora os voy a poner, quizás, mi mejor momento. Cuando salí con el mítico bailarín Charlie Hussein, que pretendió darme una clase. Y quizás la cosa no fue tan bien como él podría esperarse. ¿Vale? Y quiero que, en dos minutos, le intentes enseñar una coreografía. Sin trampas ni cartón. En dos minutos. Dos minutos tienes para enseñar unos pases y que luego hagáis los dos el baile a ver cómo queda. ¿Vale? Quiero un aplauso para José Señariz. Ya lo has visto. Ya lo has visto. En el saludo ya se le ve que es como una especie de armario que no tiene bisagras y no se mueve bien. Vamos a hacer un resumen de algunos bailes del doctor Señariz. El doctor... En el saludo de Texas Adriana. Te dejo el mando del programa, esto es tuyo, vamos a apartarnos nosotros por aquí y el tiempo para aprender a bailar. ¿Quieres que te ponga la canción? Esta será la canción. ¡Vamos, dos, dos! ¡Ven, dos, dos, dos! ¡Oye, oye! ¡Pontro, va pillando, eh! ¡Eso es muy bueno! ¡Eso es de aquí! ¡Sí, señor! ¡Bueno, lo ha hecho en tiempo real! ¡Me siguen a ensayar! ¡Han seguido! ¡Son dos femelos! ¡Son dos femelos! ¡Soy dos femelos! ¡Tú eres negro y no me lo habías dicho! Me confieso que no me he dado cuenta hasta ahora, que yo era negro, pero... Oye, señor, me gustaría que la despedida, que te vayas haciendo un baile a tu aire. Yo te pongo otra vez la música y te vas despidiéndote, ya tú solo. Sí, sí. ¿Puede darle puntos? Sí, sí. ¡Fantástico, increíble! ¡Muchas gracias! ¡Cero puntos! ¿Vale? ¡Vámonos bailando, José! ¡Chicas, se va vuestra estrella bailando! ¡Ahí se va! ¡Eso, sí, señor! ¡Es el Michael Jackson de la medicina! ¡Jajajaja! ¡Señor, para mí! ¡Pero que nada más le digas! ¿Qué? ¿Qué os ha parecido? Tantos años de estudio para acabar así, ¿verdad? ¡Ay! Ya me lo decían mis padres. Al final te vas a meter en el mundo de la farándula y vas a acabar dando al traste con la medicina. Pero bueno, eso todavía no me va a pasar. Además, ¿qué sería de Frikidoctor si no hiciera Frikadas? No me merecería ese apelativo. Para terminar, mis mejores deseos para el 2015. El único propósito que hay que tener en el año nuevo es buscar algo que realmente os apasione. Algo con lo que disfrutéis. Algo que os robe el tiempo, que haga que perdáis la cabeza y que haga que tengáis ilusión todas las mañanas. Al final la vida son pequeños detalles, pequeños momentos que te dejan un buen recuerdo. Y la única forma de tener buenos recuerdos es hacer cosas que nos gustan. Así que, que todo el mundo se busque un hobby, un propósito, un voluntariado... No sé, lo que sea, pero algo que le haga feliz. ¡Feliz 2015! ¡Hasta el próximo capítulo!